Entonces ya empecé a hacer proyectos con colectivos y tal, a raíz de un proyecto que se llama también, bueno, Mangoroja, es que es un proyecto que me gusta mucho, con el Forum Social Mundial en Bamako, hicimos un curso de vídeo y entonces pues tenemos entrevistas con José Bobe, con Ignacio Ramonet, enero de 2006 y luego ya apareció YouTube y tal, en ese momento enlazábamos en archive.org, que es una web que también os recomiendo, muy buena, y que os la voy a recomendar ahora mismo, que es esta, en esta tenéis como una, es toda una mediateca de libros, fotos, vídeos, todos de dominio público, hay el archivo Prelinger y también hay un archivo de webs, o sea, podéis encontrar webs que ya han desaparecido, el Wayback Machine, aquí, pues aquí podéis encontrar webs que ya no existen, etcétera, y es una iniciativa fantástica que viene de San Francisco y como os digo, pues hay el archivo Prelinger y otras cosas, está relacionada con la Universidad de Berkeley, que también ha tenido mucha fama, libros, etcétera. Bueno, pues yo prefiero muchas veces, o sea, en YouTube no encontraréis muchos vídeos de Neokinoc, algunos, pero bueno, yo prefiero usar esta web, o otra que se llama Bleep TV, que te deja escoger la licencia, el tema de licencias, bueno, ya sabéis que en YouTube es un copyright por defecto, donde tanto tú como la empresa, digamos, soy responsables de ese vídeo, o sea, te pueden sacar el vídeo si quieren, banear, etcétera. Y este proyecto de Zona Chana, que fue con Aula Abierta, tengo que decir que he aprendido mucho de lo que es la educación con la gente de Aula Abierta, que es una cooperativa de estudiantes de Bellas Artes y Arquitectura, que en un momento dado decidieron hacer su programa pedagógico alternativo. Y entonces, bueno, pues ahí los de Bellas Artes tienen pintura 1, pintura 2, escultura 3 y tal, ¿no? Entonces, recuerdo que me dijeron, mira, el de Escultura 3, ahora nos ha puesto un pleito por una cosa, una escultura pública que hicieron, que es todo un edificio que hizo Santiago Cirujeda, o sea, todo el ambiente, Universidad de Granada, ¿no? Universidad de Granada, instituciones, sus profesores, universidad y todo, ¿no? De repente este colectivo de estudiantes se encuentra, tal, hace un taller con Santiago Cirujeda y crean un edificio que les cuesta menos de 2.000 euros, desmontando unas fábricas antiguas y montándolo en el patio de su facultad, ¿no? Y ahí empezar los talleres y lo tienen como imagen y tal. Claro, el gobierno, la universidad y todo eso, el gobierno se había gastado millones de euros en un edificio al lado que no sale en ninguna revista y lo se llama Aula Abierta. El edificio de Aula Abierta es fotografiado en todas las revistas de arquitectura, tal, o una iniciativa y el centro tecnológico olvidado y tal. Y el otro, el profesor de Escultura 3 o quien sea, ¿no? Que están haciendo como una figura de barro, así, tamaño real, ¿no? Como figura humana, así de molde con barro y sus estructuras y tal. Les tenía un pleito porque eso no es un equipamiento que pueda ir ahí y se enfadaban, ¿no? Con los profesores regulares y los alumnos hacían novillos de la asignatura de esta, de hacer la figura de barro, digamos, a tamaño natural, para ir a hacer, pues, estos talleres de televisión experimental o lo que se les ocurría, ¿no? Quienes invitaban estos de Aula Abierta, esta cooperativa de estudiantes, se montaba su programa paralelo a educativo, ¿no? Y, bueno, este es el proyecto que hice con ellos. Ya habían empezado a trabajar la Chana. La Chana es el barrio, justamente, que está al lado de las facultades, donde muchos estudiantes viven ahí. Y, entonces, para interaccionar con el barrio, con la gente, pues, ya habían desarrollado un poco el proyecto y conmigo, pues, hicimos lo que sería una televisión también temporal. Aquí hay varios contenidos. Os paso uno. Aquí os paso... Como os digo, antes, ahora ya no tanto, esto de la televisión interesa mucho a los políticos. Siempre que he hecho una exposición, no sé qué, colectiva, por ejemplo, y hay una tal... No, que hay uno que ha montado una tele. Y ha tenido... ¿Tú, esto de la tele, cómo lo has montado? Y tú, ya lo puedes hacer, no sé qué. No sé, aquí en este taller de Granada también se me apuntó un alcalde de un pueblo de ahí, de Izquierda Unida. Me dice, pues, vamos a llamar a la concejala de Andalucía, de Contura, que es amiga mía y tal. Yo tengo una pregunta así para la administración. ¿Será posible que alguna vez, digamos, el tejido social, la gente del pueblo tenga acceso a la radiofrecuencia? Que no se den las concesiones solo a empresas privadas muy potentes o a la administración en sí, sino que... Pues mira, yo creo que eso está un poco en manos de todos y de todas, ¿eh? De todos los que entendemos, por lo menos, que eso no debería de ser así. Sino que los medios de comunicación tienen que estar mucho más cercanos al pueblo. Y estando mucho más cercanos al pueblo quiere decir que el pueblo puede formar parte y realizar justamente esa tarea. Entonces, evidentemente, como en todos los casos, ¿qué está pasando? Que las radiofrecuencias se las llevan, bueno, pues, grandes empresas que tienen mucho dinero. Y, bueno, pues, efectivamente, talleres y gente interesada, pues, tenemos un poquito más dificultad. Cuando digo tenemos, lo digo porque yo, además de ser diputada, pues, también tengo mucho interés en los medios de comunicación y que no son los medios de comunicación habituales. Y, efectivamente, esa dificultad es una dificultad, pero que yo creo que, bueno, que eso es una cuestión de lucha, de lucha, de lucha. Y, efectivamente, la señora que era, no sé, aquí pone diputada de cultura y juventud en la excesitísima diputación de Granada. No sé si es diputada o concejala directamente, pero era alguien que podíamos llamar y tal, que me dijo a este, la llamamos, la choni y tal. ¡Maya, mía, mía, mía! Y yo ahí paso y ya le hice la pregunta y, como sabéis, pues, hombre, esto es una lucha de todos y tal. Aquí hay un ejemplo del proyecto, por ejemplo este. Montaje y tal, entonces esto se monta un día y luego se desmonta. ¡Salud en la cámara! Bueno, así es como conseguimos la audiencia, ¿no? Con fletos, flyers, mailings. Vamos a ver la iluminación. Tenemos la antena colocada ahí, en el árbol. ¿Qué árbol es? ¿Esto es un jazmín o algo así? No. El árbol radiante, exacto. Árbol radiante. Ahí tenemos la antena, nuestro equipo emisor, ya que es, ya veis, que sin cable ni nada, por la emisión de antena. Vale, y vamos a hacer un recorrido sobre la iluminación y el alcance de nuestra televisión. A por ello. Vemos que por ahora se teña perfectamente. El color, el sonido, también es bastante claro y líquido. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Avenero! Veníamos para realizarle una televisión que estamos haciendo aquí en la chana sobre el barrio. ¿Puede ir? La casa está quieta, por favor. ¡Muchas gracias! Aquí está en la chana de la televisión. ¡Sí! ¡Muy buena! La dimas a ponerte una tele. ¡Ahí está! ¡El 25! ¿Va a salir el barco? ¡Míralo! ¿No te va, no? ¡Ahí, sí, sí! ¡No te va! ¡No te va, no te va, no te va! Aún hoy, en cierto modo, la televisión es un elemento de cohesión, ¿no? Y comunitario. Voy a pasar ahora a TV Lata, que es un proyecto que a mí me gusta mucho y donde también he aprendido muchísimo. Es un proyecto de esto, de educativo, de televisión experimental educativa, llamamos, en una favela de Salvador de Bahía, en Brasil. Muy violenta, yo creo que cada vez más. Quiero decir que entran armas ahí a la escuela y cosas así. Por cierto, que entró un arma y tal. Yo le pregunto al directo, ¿qué hicisteis con el arma? ¿Dónde las llevamos? Y me dicen, a ver, vale, volvimos a los padres, tú estás loco. Además, pues ahora que ha subido el nivel de vida, digamos, en Brasil, ¿no? Pues como los niños tienen los móviles de los mayores, ¿no? Porque el otro se compra el móvil mejor y no sé qué, y con las armas pasa lo mismo. Y bueno, hay un problema. O sea, el problema fundamental del barrio es que mueren muchos niños, digamos, de muerte violenta a... Bueno, muchos. 15, 12 al año. Al año, a mí no me parece un número tal, pero es que todos los vecinos lo conocen. Y estamos hablando de que todo el barrio son 200.000 personas, pero yo la comunidad donde trabajo, no sé cuántas hay, ¿no? Estamos hablando de unas centenas de personas y, bueno, violencia, tiros, balas perdidas, bandas, no sé, entre bandas y tal. Y una de las cosas que pasa es que los niños tienen mucho tiempo libre y entonces, pues hay proyectos donde intentan... O sea, la formación, la educación en Brasil, pues como máximo son cuatro horas, les dan de comer ahí en la escuela. Es obligatorio ir en principio, pero, claro, bueno, no sé, están todo el día en la calle y los proyectos que existen, pues es de tener a los niños, pues haciendo otras cosas que no sea ir por la calle. Porque en la calle se encuentran al amigo y le dicen, mira, me compra un peluco de puta madre, no sé qué, tal, no sé qué, ay, ¿cómo lo has hecho? Ah, bueno, mira, yo es que tengo un amigo aquí y tal. Y entonces, pues, y todo significa armas ahí. A mí me da un poco de repeluz, o sea, cual sea, la marihuana, no sé qué, pues una bolsita así, un revólver. Como un niño de diez años que tiene que llevarlo ahí. O sea, siempre el revólver, siempre está el revólver o el arma o así. Y claro, como ya sabes, pues si están ahí, pues a veces se usan, ¿no? Bueno, pues en este contexto es donde hacemos este proyecto, que se llama TV Lata. Ha funcionado muy bien, ha sido muy curioso. O sea, el primer año que llegué ahí me di cuenta de su propia visión gracias a los medios de comunicación. O sea, les dije, bueno, pues hacedme un guión y así lo filmamos. Oye, 100% de los guiones, en ese caso tenía más chicos que chicas, casi todo eran chicos. Tenía un poco de chicas al principio que desaparecieron, no sé por qué. Porque pedíamos una edad de más de 14 años. Ahora ya trabajo a partir de 9 años. Entonces, chicas de 9 a 12 años funcionan muy bien. Pero a partir de 14, como ya tienen menstruación, ya tienen 9, ya les quedan embarazadas. Y ya tienen que cuidar a los hermanos y tal, pues no participan tanto. Y las cosas técnicas les parece que no sean suyas. ¿Por qué? Pues porque el estereotipo femenino que ven en la novela, pues desaparta de que tengan un interés por aprender o cualquier cosa, por educarse incluso, ¿no? Y es muy curioso. Todos los guiones, policías y ladrones. Policías de que me pillo una moto, me alquilo la... Porque se pueden alquilar. Las armas también se alquilan. Y tal. Entonces, se alquilan baratito. Y tal. Te alquilas el arma aquí, te vas a buscar la moto ahí en el barrio al lado que vas andando. Porque obviamente no tienes medios de transporte y con la moto te vas ahí al centro, al banco, das el palo, te vuelves y tal, ¿no? Y los alumnos de diez años, ¿no? Dije, ¿cómo que no viniste ayer? Ah, estaba atracando a un banco y tal. Jejeje. Y tal. Y todos eran policías, ladrones y todos querían ser policías. Todos quieren ser policías o ladrones, ¿no? Y tal. Y en general quieren matar a policías. En general. No, pero hay unos que quieren ser los policías que maten a ladrones, ¿no? Y matar, ¿eh? Directamente. Y yo cuando los pillo mirando vídeos ahí, he pensado, o sea, prefiero que me miren pornografía, pero me están mirando ahí como disparos y armas y tal. O sea, chicas en minifalda disparando grandes armas. Este es un género que les encanta. No sé. Muy curioso eso. Bueno, río, pero no, es poco triste. Bueno, la cuestión es que yo os aseguro que el 90% de esa población no se dedica a la delincuencia, ¿eh? No tiene nada que ver con el contexto Río de Janeiro, Sao Paulo y tal. O sea, son obreros. Son obreros que van a limpiar las casas en el centro, que van a la construcción, o sea, hijos de obreros que viven ahí en la favela. Por una cosa, que es otra cosa, que en vez de hacer las ciudades dormitorio, pues ahí se ocupa el terreno y Brasil se solucionó el tema del crecimiento de la población de los 70, pues, digamos, dejando ocupar terreno y al cabo de cinco años si construías la casa, pues era tuya, etc. Bueno, en cualquier caso, ¿por qué ellos tienen, bueno, todos son de barrio y todos son negros, todos estos niños? ¿Por qué ellos tienen ese concepto de sí mismos? ¿No? Porque en la tele, siempre que sale su barrio, sus hermanos, los barrios como el suyo en todo Brasil y tal, siempre sale en esa situación. O sea, ellos se identifican completamente con su color, con su situación, con su barrio. O sea, y es que además es ridículo. O sea, hay unos programas como La Casa Cayo, que es Te hemos pillado, ¿no? Te hemos pillado, que es coger a alguien infraganti, normalmente es un negro de barrio y tal, y luego, pues, te van a caer 30 años, no sé qué y tal, y se van a ver a la familia, ¿no? O sea, la niña de 20 años, una mujer de 20 años, con cuatro hijos y tal, que solo está preocupada por peinarse, por quedar bien en la tele y tal. O sea, a su marido, me van a aclarar 30 años, tiene cuatro hijos y viene en la favela y se preocupa si ha quedado bonitinha, tal, que salgo en la tele, luego lo dice a todas las vecinas, todas las vecinas no sé qué, que salgo en la tele y que tal. Y así es, ¿no? Su imagen, su identificación de sí mismos. Y luego en la ficción pasa lo mismo, o sea, en las novelas, en las noticias, la realidad y la ficción ya se mezclan mucho, ¿no? O sea, yo recuerdo mi abuela, por ejemplo, es una anécdota que a veces cuento, que confundía lo que es noticias y ficción, ¿no? Había un programa humorístico antes de las noticias donde doblaban de goma espuma, creo, no sé, donde doblaban políticos, ¿no? Y mi abuela me decía, oye, ¿sabes lo que hay dicho del político? Y tal. Y luego, claro, ves ahí como gente en el Bronx ahí con pistolas y tal y de repente viene un poco de inmigración al barrio de mi abuela y dice, ah, mira, los que salen por la tele que llevan las armas estas. O sea, es que todo el mundo este es así como confuso y ellos se identifican. No hubo problema, o sea, les dije que eso estaba prohibido, que ahí no se hablaba, que ellos eran menores, que ni armas, ni drogas, ni nada de eso, y salieron maravillas. Explico la estructura de la página. Bueno, tenemos aquí varios vídeos. Esto es, digamos, la televisión. Aquí es donde sale el programa en vivo, cuando hacemos programa en vivo y si no nuestra media base. La hemos tenido que organizar, ahora está un poco mal, lo veis, porque la idea fue que organizar TV Tag, ¿no? TV por tags, por etiquetas, ¿no? Porque íbamos produciendo, hay más de 150 vídeos en la página, entonces no sabíamos cómo organizarlos y además todos, pues uno es como videoclip de stop motion con animación, son géneros mezclados, entonces, pues, por tags, ¿no? Tú eliges un tag. Lo que pasa es que esto lo hicimos después de poner los tags. No cuidamos bien el etiquetar los vídeos y luego cuando decidimos la estructura, pues hay que reetiquetar los vídeos. Yo no les digo nada, prácticamente. O sea, les digo, tenéis que hacerme un trabajo, tenéis que hacérmelo para mañana, ya está bien, si os uno les va a ver y tal. Y ellos, digamos, eligen un tema, se organizan por grupos y lo hacen y luego les, o sea, edito con ellos o ellos ya, algunos editan solos y lo cuelgan. Bien, vamos aquí a la media base propiamente dicha, que antes la teníamos diferente, pero me dijeron, es que queremos una media base como la de la MSN, que creo que la de la MSN, todos están Messenger y hay una red social que se llama Orcat y tal. Entonces me dijeron, tienes que hacerla así. Y bueno, pues aquí tenéis más o menos la media base, que si pincho en uno, este lo han colgado ahora, yo ni siquiera lo he visto. Vagunferias 2010. Y bueno, tenéis el embed, se puede descargar, se puede ver la fuente original, etc. Proyecto. Aquí ya estamos, así, cosas más complejas. Esto es una secuela que a mí me gusta mucho, que unos, bueno, también les pido pues la memoria de su comunidad, etc. Que eso ha sido bastante curioso. O sea, esto es un barrio que se creó encima del agua, directamente. Es una bahía tranquila, el recóncavo vallano, que encima tiene otro apéndice que sería Bonfim y encima tiene un tal, o sea, que queda un rinconcito de unas aguas súper tranquilas. Y como en Benín o en otro, o en Venezuela o en otros sitios, empezaron a hacer casas encima del agua, que se llaman palacitas, con una estructura de madera, luego un tablón. Y así se creó el barrio. Entonces las calles son puentes, ¿no? Y se circulaba por ahí. Y con un trabajo colectivo que se llama mutirao, ¿no? Pues aterraron eso, porque luego se acumula mucho la suciedad y abajo, ¿no? Baja la marea y queda... O sea, que el lavabo es abrir la trampilla de la casa y cerrarla y todo va abajo y tal. Y entonces en los años 70 empezaron a aterrar, a poner tierra encima del agua y con un trabajo colectivo construyeron las casas, etc. Bueno, pues los niños de mi generación no lo saben. ¿Por qué? Pues porque no tienen ganas de escuchar a los viejos. Ellos lo que quieren es su camiseta tan cara, que todos saben qué camiseta, sus zapatillas, tal, y todo eso. En cambio, cuando empezamos a filmar, les dicen, pues tenéis que hacer un vídeo de vuestros vecinos y tal, que os cuenten tal, ¿no? Y los viejos lo cuentan, ah, qué época tan feliz y tal, no, bueno, eso fue ya la bomba y tal, ¿no? Es un momento tan importante de apropiación, de ganar su terreno y todo eso. Los niños tenían desconocimiento, ¿no? De la historia de sus propios abuelos y padres. Bueno, ahí las generaciones van muy rápido. Entonces estos son los abuelos de los 70. Y entonces, viéndolo por la tele, con un vídeo de TV Lata, a los alumnos súper interesados. Ah, sí, ah, sí, esto pasaba y tal, ¿no? O sea, justamente porque esos viejos hablaban a través de la televisión, no a través de su propia voz. Y el proceso de hacerlo también, los chicos, o sea, significaba más al enterarse. O sea, el proceso de grabar, quiero decir. O sea, de repente, ¿sabes? No les interesa nada y de repente dicen, oye, graba sobre esto, qué rollo, no sé qué y tal, y empiezan a grabar y dicen, hostia, ¿sabes? Que no sé esta historia. Eso pasa o pasa más al ver la tele. No en el proceso de editarlo ni de saberlo. Sí, bueno, los que hacen el vídeo realmente creo que sí que se interesan. Hay de todos los perfiles. Yo, quizá esto de ver la tele es gente más joven y más... O sea, cada alumno yo lo considero un mundo. O sea, ya no puedo generalizar mucho con estos alumnos porque he tenido bastantes. Pues quizá ya llevo unos 80 que van pasando cada año. Cada año voy un mes. He hecho esto durante tres años. Y entonces hay algunos más interesados, menos interesados. Es a la hora de pasarlo a los más jóvenes, a veces, cuando reproducimos. Y desde luego los que no han hecho el vídeo, pues sí que se han interesado, etcétera. Y justamente a raíz de uno de esos vídeos empezaron a buscar imágenes antiguas, etcétera. Y ahí es donde hemos hecho la recuperación de la memoria de las imágenes. Claro, yo me refería a ese interés en el contenido, digamos, que en el propio proceso tecnológico. ¿Sabes qué? ¿Tú qué has visto? Están muy interesados en el proceso, realmente. Entonces, si los divides en un grupo, que ellos mismos se dividen, uno coge la cámara, la otra es la redactora, la otra es la entrevistadora, les interesa muchísimo el proceso. Y luego, cuando están dentro del aula, ven los vídeos y les gusta y los más pequeños, o sea, los más grandes, les muestran a los más pequeños los que han hecho. Pero creo que el proceso les interesa en general. Sí. Los que lo hacen, yo creo que se implican al hacerlo, eso seguro. Es prácticamente inseparable aquello que nos han dicho del contenido y la forma, ¿vale? Porque el contenido genera forma y la forma genera contenido en el propio proceso de aprendizaje. Entonces, sí que es cierto que es como un salto más, ¿no? Donde trabajas con el propio proceso y el propio proceso incluso de aprendizaje e intercambio te hace cambiar tus variables o te hace cosas que tú tenías preconcebidas, a lo mejor de por dónde ir, tener que dar paso atrás y ir por otro lado, ¿no? También. Claro. Hay una cosa que es interesante que dice siempre Dani, que las fichas pedagógicas se desarrollan a posteriori y las dicen ellos. O sea, ellos escriben la ficha pedagógica después que han realizado el ejercicio. Porque normalmente, y sobre todo como trabaja él, no se dice nada. Es que estamos sentados y estamos sin hablar y después comenzamos a hablar y se comienza a trabajar. Y cogen ellos la iniciativa y comienzan a pensar, comienzan a escribir y ya está. Pero nosotros no hay como un canalizar, ¿no? Por donde. Entonces un día va muy bien, otro día están más vagos, como dice él. Otro día salen todos a jugar al patio, porque aparte son todos de distintas edades. Entonces se pelean un poco, juegan y después entran y se concentran. O por ahí, como ellos, Babeluzazo es la asociación digamos que acoge el proyecto. Ellos trabajan con música. Por eso hay una parte que es Radiolata. Ellos vienen de la música. O sea, están todo el día haciendo música. Entonces por ahí están 15, 20 minutos haciendo música y solamente están haciendo música con los trípodes. Y no los pueden detener. Y luego tranquilos, se van canalizando y comienzan a hablar y salen haciendo los ejercicios. Pero el planteo viene de ellos, básicamente. O sea, no al revés. Es que no hay dinero. O sea, en realidad esta escuela, la estructura de esa escuela, o sea, es el director con mucho empeño porque es de ahí y porque de alguna manera salvó a los niños. Era un grupo de niños que hacían batucadas en la calle. Los vecinos estaban hartos. Los denunciaron. El que trabajaba en el juzgado de menores es el que ahora es director de Babeluzazo. Entonces se puso del lado de los niños. Crearon, ocuparon un espacio y digamos que van consiguiendo cosas. Van consiguiendo dinero, proyectos, proyectos puntuales. Que esto es el fallo de la cooperación realmente. Porque, claro, yo hago esto de té de lata, pero luego no hay nadie que esté en la oficina intentando conseguir dinero. Y entonces ellos hacen como talleres de reciclaje de latas para hacer instrumentos y tienen una habitación con los instrumentos y otra habitación para que ensayen. Y los niños, que yo os he visto de moto propio, cuatro años ahí, o serios, llaman a la puerta. Tengo una banda de música y tal. Ah, bueno, ¿qué horario quieres? Y tal. Bueno, el miércoles a la tarde. Y funciona solo. O sea, ellos tienen sus bandas de música por edades. Además se llaman siempre igual segunda edad. Y tal. Van sumiendo. Tocan. Son siempre versiones de las canciones populares. Tampoco son tan creativos. Pero bueno. Pero sí que tocan. Son unos genios de la percusión. Les gusta mucho aprender. Y ellos van ahí, les dejan la llave, cogen los instrumentos de un sitio y van a la otra aula a petarlos. Digamos. Y así funciona solo. Entonces, claro, el reto en té de lata es un poco eso, ¿no? Tener ahí una llave con las cámaras. Hacemos los talleres de reciclaje de latas para hacer antenas o lo que sea. También hacemos como cámaras con latas, etc. Y bueno, que funcione más o menos solo. Claro que ya tengo unos alumnos que se han interesado mucho, que saben editar, que les gusta estar delante del ordenador y con la excusa de que de estar delante del ordenador pues también los hago para trabajar. Había un niño, bueno, hay otros casos, pero que no saben leer y escribir muy poco. Pero con el ordenador sí escriben. Sí, sí. Entonces, uno… El mudo. El mudo. Un diseño y tal. Y el tío hizo ahí un dibujo muy malo, que no pasa nada. O sea, el tío, bueno, 16 años. Un negrote así, grandote. Y bueno, tienes que poner tu nombre. El tío no quería y tal. Hostia. Al final le dije, es obligatorio poner el nombre y tal. Escribió, tardo diez minutos en escribir su nombre con letra de palo, de mayúsculas, todo cuadrado, su nombre. Y tal. Y bueno, ahí ya vi que… Su situación, ¿no? Desescolarizado, tal, un poco marginado, tal. Pero en cambio ahora es súper bueno con la comunidad, ayuda mucho y es uno de mis fieles y tal. Y entonces, pues nada, pues es obligatorio escribir en el blog. Y el tío buscando las letras, así, por el teclado, buscando, buscando, pam, así… Pam. Es que, ¿cómo se escribe tal? Igual alguien le escribía algo así en un papel y él haciéndolo y ahora va… Con seis dedos. Con seis dedos está chateando el tío. Sí, sí. Y no sabe escribir con boli. Es curioso. Y está así. Sí, sí. Y además, este… El chico es brutal. O sea, es nuestro fotógrafo de rodaje, foto fija, por ejemplo. Simplemente trae de un rodaje doscientas fotos y… ¿Cuál me va a buscar? ¿Alguna y tal? Ahora respondré este vídeo. Entonces, este funciona muy bien con esto. O sea, por ejemplo, haciendo fotos es un genio. Son muy buenas. Y tal. Y hace muchas. Cámara digital y eso. Y tal. Claro, no puedes ni hacerle memorizar un texto, ni hacerle escribir un artículo y tal. Pero tiene otras capacidades. Es muy bueno. Y es un tío de carga. Le digo, vamos a limpiar el jardín. Vamos a transportar. Y este ahí siempre, ¿no? Y los niños tienen… Porque es así la estructura de la organización del abusajo. Los niños entran y salen del aula. O sea, nosotros no trabajamos con diez niños o diez jóvenes adentro durante media hora. O sea, los niños entran y salen. Entran y salen. Todo el tiempo. Por ahí viene uno con el hermano, más pequeño, salen, se van, vuelven y, bueno, se van trabajando. Van grabando con esta organización que es muy propia de ellos, ¿no? Porque están todo el tiempo en ritmo. Esportivo. ¿Cuánto dura el curso de un niño? O sea, cada año es un poco diferente. Pero, por ejemplo, este año nosotros estábamos ocho horas ahí con cuatro chicos muy interesados. Y a ellos les obligamos a hacer la clase de hora y media, dos horas, con los veinte, treinta o cuarenta niños. Digamos, nosotros preparamos los exalumnos, de algún modo, y ahí pues compartir y tal. No les obligo a nada. Son exalumnos que son formadores, pero tienen dieciocho años, ¿no? O sea, comenzaron a los catorce, ahora son más grandes y ellos manejan a los pequeños y son los que organizan. Y ellos quizás logran disciplinar más que nosotros. Yo ya estoy harto de gritar y tal. Hazlo tú. Me cojo a una. Tú eres el director. Tú lo organizas, es tu vídeo. Sí. Y tal. Sí, sí. O sea, que... Porque son muy indisciplinados. No, pero claro, aparte, por ejemplo, viene el otro que se llama el Bo... Tantos ejemplos como este, el Bola, que es súper bueno, que estuvo con... ¿Cómo se llama esta música? Vamos a ver. Con Carlinhos Brown. Bueno, Carlinhos Brown con este niño que tiene diez años. ¡Ah, es magnífico! Súper buen percusionista. Pero solo se concentra con esto, ¿no? Entonces, ah, bueno, ¿quieres hacer algo? Sí, sí. Bueno, tráeme, hazme un videoclip para ti, ¿no? Un videoclip tuyo. Bueno, vale. Y se va con cinco que van atrás, en banda, detrás de él. Y vuelven y te dicen, ah, bueno, dame la cámara. Y comienzan a grabar. Entonces, bueno, se van al patio, te dibujan, bueno, se hacen eso. Y vuelven y quizás tú estás en otra cosa. Vuelven a las tres horas. Y que fluya, porque si intentas organizar algo, no te va a salir. Ya, creo que... Por proyectos, ¿no? Sí. Bagunzazo significa... Bagunza significa desorden, caos. Y aso, acero. De todas maneras, lo relaciono con otra. Después que lo mostrará Dani, que es una plataforma en Perú, con una comunidad de aborígenes chipivos que están trasladados a Lima, que ellos se fueron a vivir a Lima ahora y tienen una problemática bastante conflictiva porque vienen de la selva, de la camazónica. Y ahí es igual, o sea, totalmente diferente los niños porque tienen otra educación, son mucho más tranquilos. Los peruanos tienen otra cadencia, otro ritmo. Pero, o sea, nosotros llegamos y nos toma la cámara. Y los niños... Plano, contraplano, venga, pum. Y nosotros éramos ahí como, nada, asistentes. Y eso era el cuarto día. No, el primer día. No, el primer día. Quiero hacer una película. Sí, uno, quiero hacer una película. Estos son los actores. Nosotros estábamos ahí como por organizar porque eran muchos. Y este era el director. Y había una guionista que ya automáticamente se sumó y dijo, no, pero no, mejor la pelota pega aquí. No, mejor... Entonces era como la co-guionista que iba ayudando. Había una cámara que vino, ah, yo hago cámara, ok. Todos quieren hacer cámara, no sé, siempre. Entonces, a ver, ¿quién quiere hacer cámara? Yo, yo, yo. Vale, media hora cada uno, ¿no? Y están todos en fila esperando para hacer cámara. Y después están los actores que se disfrazaban de monstruos pintando, no sé, así muy fácilmente ellos inventaban. Nosotros mirábamos, ah, ¿cómo? Me dibujo un ojo. Me dibujo un ojo aquí, ¿no? Se escondían, hacían ellos los ruidos, efectos especiales, pum, pum, haciendo... Nada, ellos. Pero primer día. Nosotros casi no modificamos ahí. O sea, nosotros estamos para vehicular que todo eso salga al final. Tengo un resultado, que los niños no se peleen y tal. Vas dando ideas así un poco más originales, porque a veces tienen mucha imaginación al principio y luego siempre es lo mismo. O se cansan rápido, entonces... Se cansan rápido, no asomen el papel de principio a fin, etc. Entonces, pues nuestro trabajo es de ir organizando... O sea, esto es karate con los niños. O sea, es aprovechando su fuerza y ahí le tiras, ¿no? Es así como se funciona. Porque si no... No, o sea, si yo les digo, tienes que escribir tal... O sea, olvídate. Ponemos este vídeo de Navidad, que se hizo en un día, digamos. Sí. No, en una tarde. Y luego tal. Y los niños están sin dormir ahí, editando. O sea... Y era un vídeo que... Ya el último día de curso, el vídeo de Navidad. Teníamos que hacer un vídeo de Navidad y tal. Para felicitar la Navidad y así tener... Pues avisar a mucha gente y todo, ¿no? Y discutimos que era Navidad y, desde luego, en Salvador de Bahía. Que es puro verano. El zenith del verano. Y tal. Todos con pantalones cortos y tal. Ahí, ¿no? Ha visto la nieve de un brasileño, no sé qué. Todos son papas noeles abrigados hasta aquí. Frutas del bosque, de bosques nórdicos. Campanas. Ging and bells. No sé qué. Pim-pamis. Papas noeles, el que trae los regalos. Vestido rojo. Ya sabes que es de la Coca-Cola. Que le cambio... Antes era verde y ahora rojo por la Coca-Cola. Y todo eso. Pues igual. O sea, de Bahía llena. Les encantan las fiestas. Y no van a despreciar una que les viene. Entonces, tal, ¿no? Entonces, nos hacía mucha gracia esto. Entonces, pensamos y tal. Incluso el casting. Este que estaba aprendiendo... Que es Escuela de Música. O sea, que hay un... O sea, aparte de percusión, también hay unos equipos de filarmónica. Que eso fue muy divertido. Porque yo les invité a un proyecto que se llama Oritzó, en Barcelona. Y tal, les digo... Bueno, lo puse al director, ¿no? Porque yo no organizaba eso. Le dije, pues tengo los amigos de TV Lata y tal. Que son muy buenos y tal. Ah, sí, sí, buenísimos y tal. Vale, los invitamos. No los invitaron. Estuvieron una semana ahí. Hicieron contenido no sé qué. Y luego le dijeron a la organización. Oye, el billete me lo sacas para dentro de dos meses. Los tíos se hicieron un recorrido. Y luego se quedaron en mi casa para volverse a Brasín. Y habían cambiado los instrumentos de lata. Por saxofones, flautas, teclados y tal. Con la filarmónica de Suecia. Ya tienen contactos. Ya se mueven. Pero, hostia, aprovecharon el viaje súper bien. Y entonces se dotaron de instrumentos. Se montaron algo ahí en Suecia con una amiga sueca, no sé qué. Y también les enviaron más instrumentos de filarmónica. Y ahora tienen instrumentos de viento y tal. Y entonces dijeron, mira, este que es un poco más blanquito y tal. Dijeron el casting. Sí, yo también. Es un poco raro. O sea, los negros que no son tan negros y tal. Pero bueno, ellos son muy de Black Power y de Candomblé y de todo. Sí, pero eso es un poco raro. ¡T 29! ¡Gracias! 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 Editado por ellos y todo, sí. Un vídeo rápido que... que el making-of no tiene desperdicio. El making-of. Oye una cosa, ¿verdad? ¿La narrativa cómo surge? Es decir, pues está muy bien editado, está la cámara puesta donde tiene que estar, sale un escorzo cuando hay un escorzo, un general cuando hay un general, un... eso, ya no he visto el making-of, pero... ¿eso surge de ellos? ¿Lo discutís cuando lo estáis haciendo? ¿Se discute antes en un story? ¿Cuál es el proceso de ese vídeo, por ejemplo? Sí, ese vídeo, dijimos, esto es el último día, tenemos que hacer un vídeo para celebrar la Navidad. Hoy es 23, o sea que mañana tiene que estar enviado. y... y entonces empezamos a hablar, pues, vídeo de Navidad, ¿cómo lo hacemos? Yo les dije, para mí la Navidad no existe, yo soy ateo, esto les escandaliza mucho, ¿no? Yo digo, el único dios es Google, God, y tal, y tal. Y eso, para mí, deberíamos poner solsticio de invierno, o de verano, lo que sea. No, de hecho lo callaron. Y ellos... ¿Cómo? De hecho te callaron. Sí. Me recuerdo... Entonces cada uno dice lo suyo, cada uno dice lo suyo, y se decide y se hace. Y no, todo lo que tú decías parecía ridículo, y se reía. Ah, sí. Sí, sí, lo quería hacer bien, entonces decidieron ellos, y ya está, eso como guión, ¿no? No, había la parte de, digamos, enseguida, bueno, mi participación fue de hacer algo crítico, con esta iconografía comercial de la Navidad. Pero creo que ellos, asumieron bien el papel, o sea, ellos deciden cómo hacerlo. Digamos, las cámaras no están planteadas de nosotros, las plantean ellos. Sí. Los, 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 los chicos mismos. Esto fue hablar un poquito, pero, no más de, porque ahí está el nivel de concentraciones, es bajo. Eh, sí, en, no sé, ¿cuánto tiempo estuvimos hablando? 15 minutos. ¿15? Sí, unos 15, ya estaba clara, la estructura, tal, los planos, ya veis que es una idea sencillita, que tal, pum, y, y entonces, se tenían que, o sea, gracias a que estaba el director, que los puso en fila marcial, porque yo no puedo controlar tantos niños. Entonces, los puso en fila, tal, nos mováis y tal, y, y hubo un poco de parafernalia, o sea, maquillamos, sacamos maquillaje, de repente, los vestidos estos, de, de una vez, que, que se llama Kame, esto, es una tela súper barata, es como hacemos el croma, tal, ¿no? Se recorta así, con tijeras y tal, se pega con, con cola caliente, con grapa, los vestidos y tal, un poco de maquillaje, entonces, había cada uno hacía, o sea, si tienes 50 niños salvajes, tienes que inventarte cosas, para que mientras preparo las cámaras, no te den el coño. ¿Quién quiere hacer cámara? Hay cuatro, había varias cámaras, después se editaba, depende, pero había como tres cámaras grabando. ¿Quién quiere hacer cámara? Yo no, yo. Claro, hay días que quieren hacer cámara, se decide más o menos, porque, ¿quién hizo ayer? Hoy haces tú, vale, tú, eres camarógrafo, pero tú lo asiste, bueno, se va mediando, entonces, vas dando ocupaciones, entonces, tú estás aquí, con la cámara, la cuidas, los cables, tú estás aquí, hay otro que está afuera, porque bueno, había niños afuera, que entraban y salían continuamente, otros que organizaban, hacíamos roles como de producción, ¿ese día se estaba streameando o no? Sí, a la vez que estábamos streameando, se estaba en vivo, entonces había todo un hecho. Pensábamos que era un día importante, el último día de clase. ¿Aquí está la lógica de este, de esto en concreto? ¿Cómo surge? ¿De qué habláis? O sea, todas estas, se han, se han hecho después, bueno, algún fest streaming, o lo que sea, imágenes de la memoria de Lagados, claro, pues ya, antes hablaba de esto, ¿no? Pues surgió un poco de casualidad, de que trajeron unas fotos antiguas, yo pensé, es que, si esto no lo digitalizamos nosotros, aquí el único escáner que hay en el barrio, es este de aquí, que tengo aquí al lado, y si no lo hacemos nosotros, las fotos de la gente pobre analógica, se van a perder, y, y tal. Entonces, pues la ficha, a ver si se me ocurre un ejemplo, pues este mismo, no sé, este es un, un vídeo que salen ellos, eh, dando vueltas, y haciendo una promoción de TVLATA, y luego nos inventamos nosotros la ficha de, recomendamos, no logo, de Naomi Klein, cuánta publicidad te impacta cada día, ¿no? y que es la publicidad, el eslogan, la publicidad encubierta, la subliminal, eh, yo todo esto no les, primero lo hacen, y luego me invento la ficha, que puede ir alrededor de eso, ¿no? En este caso, pues la ficha, pues la trabajaríamos como sea el croma, recomendaríamos alguna bibliografía, para iluminar bien el croma, no sé qué, luego, crítica, digamos, a la convención de las fiestas, podríamos hablar del uso de la música, la revisión de la música, la redactación, digamos, autóctona de, lo que sería el villancico samba reggae, sería este género, y no sé, y tendría que mirar, ¿no? Pues aquí en publicidad, pues también ponemos el spam, la creatividad, crea tu spot, aquí en amor en halagados, el efecto Kurechov, hacer un, una, un historia y boa, ¿cuál es la pregunta? ¿Es internet un, un medio de comunicación igualitario? Que es la web 2.0, o sea, crea tu propio canal streaming en vivo, esto es un bagun fest streaming, recomendamos múgulos, que ya no existe, ahora se llama live stream, crea una ficción, la televisión fomenta estereotipos, o sea, todo esto que a mí me serviría, para hacer una clase, ¿vale? Lo pienso, cuando ellos ya me dan el resultado, yo me acuerdo, pues estaba tal, vi un, un vídeo brutal, que están ellos jugando al fútbol, y lo mezclan con imágenes de fútbol de verdad, ¿no? Y el sonido, como usan el sonido, o sea, montaje en paralelo, extradimensional, no sé qué, y tal, y además ponen como música así, súper importante, y tal, en todo el estadio, y están jugando ahí al lado de casa. Y ya esas preguntas, te las haces tú, o sea, surgen de ti, como es internet un medio de comunicación igualitario, o sea, eso es formulado por ti, o por ellos? Claro, en este caso, bueno, tengo que ser sincero, y ellos no han participado, digamos, en la escritura de lo que serían las fichas pedagógicas. Claro, depende cómo lo hagas, por ejemplo, en Perú, ellos, comenzaron a hacer entrevistas, los niños, a los adultos, entonces hay una entrevista, hay un pedacito de una entrevista muy interesante, que el mismo niño dice, bueno, mi madre dijo que veníamos aquí para vivir mejor, bueno, aunque estoy parado en la basura, ¿no? Claro, como esa ficha pedagógica de decir, bueno, vamos a investigar por qué vienes de la selva, y por qué tus padres deciden salir de la selva, que se vive mejor para nosotros, pero vives en un basural, cuáles son las condiciones aquí, cuáles son las condiciones allá, es al contrario, ellos van jugando, van investigando, entonces después, en una segunda fase, lo podríamos hacer, en este caso no tuvimos tiempo, pero con ese material, y había muchas entrevistas entre ellos parecidas, que hablaban del río, de la contaminación, podemos comenzar a hablar de estas temáticas, e investigar profundamente, a través de unas fichas pedagógicas, pero los que nos dan las líneas, son ellos, intuitivamente, y podríamos, en el caso de Perú, era un proyecto muy pequeñito, o sea, en dos semanas, es difícil de trabajar, ¿no?, en una comunidad, haciendo misión, la comunidad y todo, es bastante complejo, pero bueno, digamos, que se podría hacer, en una segunda fase, este trabajo. Otro vídeo que me encontré, que ahora lo he recordado, que me encontré colgado. El tema de hoy es sobre, madre, y hijos, o cachorros, sí. Tienen un pitbull, porque en la escuela no tienen dinero para seguridad, y entonces tuvo cachorros, todos esos cachorros, entonces van a ver, cuál es el, dónde está el padre, de estos, ¿no?, y entonces van preguntando, a los perros del barrio, si reconoce la paternidad, de los hijos, ¿no?, y tal, y claro, y dice, wow, qué vídeo más bueno, tal, hicimos toda la, la, la ficha didáctica, esta, docuficción, dónde están los límites, la fonte de la ficción, el falso documental, el plano secuencia, tal, porque aquí hay bastante plano secuencia, que hemos trabajado mucho, con la secuencia, y tal, y claro, luego, el, el director, aquí está, el, el director me llamó, ¿no?, y me dice, qué tal, el vídeo, pero, te has dado cuenta, ¿no?, y dice, sí, sí, buenísimo, buenísimo, pero claro, esto, lo hacen ellos por moto propio, porque lo necesitan, o sea, ahí, 90% de los niños, no conocen su padre biológico, ¿no?, entonces, es su manera, de ser creativos, y tal, y, y, y están ahí, preguntan, ahí, al perro, ¿conoce la paternidad?, y, nada, esto lo hacen, ya ves, se sacan la cámara, ahí van así, si hubiera estado, si hubiera estado, si aquí hubiera estado, un adulto, un educador ocasionar, el director, o cualquiera, estos niños llevarían camiseta de entrada, porque no les dejan, entrar en la escuela, acá, estos, se han ido ahí, se han tirado la cámara, y, yo te recomiendo, nosotros no lo podríamos hacer, si realmente no tenemos custodia, porque, no, no podemos hacerlo, pero ellos sí lo pueden hacer, y, a pesar de que hay muchos robos, ellos se responsabilizan de las cámaras, y, los podían robar las cámaras, porque, generalmente, dentro de la comunidad, se respetan mucho, pero, por ejemplo, nos decían, para la vida, es más posible que roren, porque la gente necesita dinero, entonces, tengan cuidado, y los mismos chicos se iban, se responsabilizan de las cámaras, del equipo, pero esto no lo podríamos hacer, nosotros, un adulto, porque, no sé, no pueden hacer ellos, cada uno. Si tú, si tú vas ahí, tal, necesitas, cinco tíos, ahí, todos armados, y tal, no sé. O sea, que no dan ni el sol, o sea, que lo encontré informado, y eso, eso, sí, que fue la correcta, ¿sabes? Sí, tienen interés, necesidad, y... Por ejemplo, uno parecido como este, se hizo que no está todavía quitada, creo que está colgada, no sé, pero, eran las niñas, que investigaban, digamos, cómo vivían las mujeres, en el bar, ¿no? Y, bueno, yo dije, ah, ¿por qué? ¿Cómo vivían sus mamás, sus abuelas? Así como para, ahí estaban, se ponían a hablar, de hecho, yo no hablo portugués, y el portugués que ellos hablan, es muy difícil, porque este plan, así es como es difícil, y dice, ah, bueno, venga, una, él hacía las preguntas, una que sabe escribir mejor, las escribía, otra dictaba, y me dijeron, bueno, nosotros tres nos vamos, cámara, asistente cámara, tienen el micrófono, se ponen TV Lata, se calzan en la carácter de TV Lata, y salen, y a veces nos acompaña un niño más grande, un barato, y vuelven con un material increíble, se entraron a las casas, hola, ¿qué tal? Soy, ¿cómo se llama? la casia, hola, soy Casia, para TV Lata, venimos a investigar, por qué las mujeres, por qué papá, y entran a las casas, nosotros no podríamos entrar a las casas, con total naturalidad, y que nos contesten con total naturalidad, entonces se sientan, se ve la tele, la familia, por ahí hablando, gritando, bueno, chau, hasta luego, y son niños, o sea, de hecho, sin ningún adulto, aunque no seamos de la comunidad, también cambiaría, bueno, nosotros somos, no somos negros, básicamente somos blancos, y también somos negros. Pero bueno, esto no es que sea, o sea, a mí me gustaría, que una vez al mes, aparecía una cosa así, y no es así, o sea, esto de vez en cuando, aparece uno y tal, y cuando consigamos, no sé, o sea, yo pago a tres estudiantes de estos, con 150 euros al mes, los tres, y entonces, te aseguro, que tendríamos un vídeo cada mes, de esta calidad, o dos, o tres, o más. O sea, y lo que me parece interesante, de que a ellos, precisamente, les salga solo, el vídeo, es que, porque, puede ser que la mediación, o el estar encima de ellos, puede ser como un comisariado, como una edición, ¿sabes? O sea, como ser tú el jefe, y, pues aquí vamos a hacer una elipsis, aquí vamos a hacer no sé qué, esto, contarlo así, que es mejor, que es más, o más convencional, o más artístico, o más lo que sea, pero, digamos que ya vosotros, mediáis. Se trata de tener la mentalidad, que un medio de comunicación, sea como, más bilateral, ¿no? De que, tú tienes, necesitas, tener feedback continuamente, ¿no? y trabajar cosas como el vídeo response, de YouTube, o sea, ahora, incluso, no se trata de que tengamos, ocho mil visitas, en un vídeo, ni nada, ¿no? Sino que haya gente, que haga versiones de nuestros vídeos, ahí sería un nivel de audiencia, y realmente es esto, ¿no? Tener en cuenta que un medio de comunicación, tiene que ser totalmente bidireccional, participativo, y tal, y usar las herramientas, y ahora, recientemente, estuve en una cosa que se llama Devolution Submit, por ejemplo, pues, el chat ya no es un chat, que sea un chat normal, ¿no? Es un chat que es el, el Twitter y el Facebook, todo combinado, y tú, lo que haces es chatear, como de Twitter, pero se juega en Facebook, y en Twitter, y tal, y vosotros chatean, según su personalidad de Twitter, ¿no? Entonces, todo es, o sea, hay que incorporar estas ideas, ¿no? o tener varias posibilidades, pero no, no cerrarse a ellas, porque, es todo un, un campo, así, a, a explotar, ¿no? Aún, ahora que la internet aún es gratuita y libre. Claro. Respecto a la, de la ley audiovisual, que tiene un apartado dedicado a la televisión comunitaria, a la televisión de cercanía, y tal, ¿lo habéis mirado un poco eso? O sea, ¿la televisión la habéis abandonado por la web, o como, cuál es el, la televisión hace una, una función muy concreta, que sería de, unificar un poco la comunidad, y desde luego, en España no tiene sentido, los niños, ni les interesa la televisión, ni la miran, o sea, si les interesa, pero miran en internet, o sea, el capítulo de física y química, o tal, y cuando ponen Lost, bueno, ellos lo vieron el año pasado, que hay uno que ya lo, que ya lo subtituló, el mismo día que salió en Estados Unidos, y no, entonces, claro, ellos no usan, en cambio, en otras cosas, pues en Brasil, no tienen ni ordenadores ni internet en casa, igual no tienen ni lavadora, igual ni colchón muy precario, igual no tienen nada más, pero una televisión sí tienen. y entonces, en esos casos, sí es útil, es decir, coger una pequeña comunidad, pequeña, y tal, y de ahí, pues lo que ellos tengan que decir, pues exportarlo al mundo, ¿no? Con los chipibos funcionaba muy bien, teníamos un poco de problemas ahí con la organización, bueno, están reclamando el terreno, hicimos fotos aéreas, hicimos varias cosas muy interesantes, sobre todo adaptándonos al proyecto, o sea, viviendo el proyecto y realmente respondiendo a sus propias necesidades, y cuando enchufamos la emisora de la televisión, y tenemos muchas dificultades con los dirigentes, y con no sé qué, y qué tal, que si se hace, quién viene aquí, qué tal, ¿no? Son gente pobre, que acaba de ocupar, y tal, y cuando hicimos la televisión, en su edad, ya los teníamos con nosotros, ¿no? O sea, los padres sintonizaron, vieron a los niños haciendo tonterías y tal, y ahí, los padres mismos quisieron que nosotros siguiéramos, viniendo, y desarrollando el proyecto, como ninguno de las, de las asociaciones dirigentes de la comunidad, nos apoyaba, se formó una, formaron una, los otros padres, y, y así, nos aceptaron, o sea, que a veces, es un punto importante, pero no creo que sea como el más decisivo a nivel, ni contenido, ni nada, pero, claro, tú dices televisión, y enseguida lo entienden, luego empiezas a trabajar el blog, el tal, pero bueno, o sea, lo que es televisión, televisión, es un, 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 eh, televisión analógica, o, mismo digital, está decayendo mucho, o sea, va a tener un, un aspecto, hasta que no elijas los contenidos de una manera fácil y tal, o sea, en realidad, están poniendo el ordenador a piezas, dentro de tu televisión, no, y lo que era la antena antes, pronto son protocolos de comunicación, o los móviles estos que, que navegan, etc., que también hay canales de televisión, etc., o sea, que todo esto, la televisión tal y como la entendemos nosotros, que es algo que vale pasta, y que los, los, eh, comerciales, o sea, las grandes marcas se pagan mucho dinero, y se gasta mucho dinero, todo esto, se va a acabar. Gracias por ver el video.